¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pelotazo de Molina para Flores que queda con la pelota en el pecho y va... ¡Vete Molina! Y va por más Suárez. Almerol hace rebotar bien para Molina y López va a estar por el otro lado. Molina lo vio, Molina lo vio. Se la estira Luis López. Lo llega tras el pique. En el podio pone a Molina, eh. Pasa en todos los tiros, eh. Interesantísimo el 4 de Tristanes, eh. Núñez. Llegué Núñez. Arca Molina. Molina, eh. Saca a Flores y para adentro le queda a Núñez. Núñez para García. Corta Molina. Muy atento Molina. Lorefice ahora. Allá Molina. De esta categoría que tiene a Suárez como líder y tiene a Molina por el tercero. El rebote en Fasione. Tiro de esquina para el equipo del Indio Basambera. Muy bien, abriendo la cancha Navarro para que susume Molina. Ahí va el lateral derecho. Sigue. Matiga Molina. Hace el jueguito por encima de la pelota. Toca Molina. Muy bien el paraguayo. Qué buena incorporación para Suárez. Que va por el cuarto. Les cuento igual. Puntero por otro. Las tiene Navarro. Navarro. Lorefice. Molina. Quiere tirar un caño. Fasione con falta con el brazo arriba. Estos tiros libres para Tristan Suárez. Música. 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 Aplauso. Ha jugado un gran partido el 4. El abrazo con Pupi. El ingreso de Varela. Música. 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 Molina. López. Baja el animal Luis López. Toca el zurdo. Juega para Molina. Molina atrás para Benítez. Música. Música. Para que por la derecha se mande Molina. Ya va Molina. Sigue Molina. A marcarlo. Paili Aleph. Música. Música. Este equipo muy aplicado a la marca. Se viene López. Va la pelota para Molina. Molina por la derecha. Se encendió el partido. Busca Salmerón. Salmerón. Molina. Quería. Lorefice. Queda mal parado. Bien Molina. Volviendo ante Jaime. Música. 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 ya la recibe Navarro, bien Villarreal Molina, López, Molina va Popi, va Popi Salmerón que quiere, exige Salmerón, el error del defensor López con zurda, López, 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 Salmerón está Molina allí va la pelota, la tiene Molina López y Salmerón esperan por el empate el centro, va el primer palo buen corte de Sarac Jaime la controla muy bien, la levanta Farah saca Molina Rosa, Rosa, Rosa para Jaime Jaime, la línea Molina cuando la esperaba en el centro atrás Rodríguez la sacó Molina, la manda al lateral viene Molina, pelota para él lateral por derecha arranca otra vez Molina viene metiendo adentro para Lorefix va la marca en el medio, allí Gartuba Lorefix, Félix, Molina va encarando la marca de Ayala Molina la derecha, eliminó la marca va el Pope, se le abre mucho la pelota de frente Molina, sacudió aquí está larga pelota para Vera ubicado por el costado izquierdo la vuelta allí de Lombard-Tistán era Molina Morales, otra vez Leo, otra vez el quite de Molina, pelota en un costado se aproxima Molina se aproxima Molina, mete diagonal Molina va Molina, pégale Molina tarpó allí, muy bien el remate terminó dando la marca de Machín va sacando a Ayala lo aplaude muy bien a Molina con Molina de la camiseta lo tenía tomado allí va con los centrales punto del penal la cabeza gol Molina gol de Tristán de Tristán en la terraza del área de Vangardino estacionado quedó cuando giró cuando miró cuando observó el cabezazo de Molina ya buscaba el ángulo derecho disparita al izquierdo lo hizo lateral Molina de primera para Molina va Molina autor del segundo tanto falta sobre Molina López buena corrida se viene Molina va Molina hay que levantar la cabeza pide el pupi hay que levantar la cabeza pide el pupi frena la corrida dice pone pao Brambilla Molina diagonal va al área buena se proyecta al centro no está Salmerón que no puede no puede girar tampoco no prospera marca Molina pelea Difulvio le queda Molina la envía a la mitad de la cancha se apoya atrás en Molina va Molina escapa la marca de Badell sigue Molina pasa bien entre dos le esquina el pupi al área López para pivotear otra vez con Molina espera lo de Fice se mueve Brambilla ahí lo van a buscar molina Molina italiani Molina lo empujaba Molina saca se iba a la barra ahí está Lutzky en el área Doracio bien Molina le cierra el paso Serrano Serrano Fernández no puede la rechaza Molina Largo la bocha estaba Caballero Molina atención que lo va apresiona Pipino Caballero que va Molina que lo espera gana el 4 sale Molina pasó tocando Pito Molina acá Sabina Matías va a colocar el centro está en 3 cuartos centro segundo caño va para López a ver a ver a ver a ver a ver Sigue viva en el cuadro mayor De atrás lo movieron Justito Justito lo movieron a Molina Para Navarro, no le va a pegar Navarro Molina Va Molina ante la marca de Gaona Atrás otra vez para Navarro Quizás se mostró más movedizo que en la primera mitad del 7 Molina Parrientos Molina Se quiere meter entre los centrales Trabo con Vicente que termina rechazando es Matías Molina De mayo Sale bien Jorge en esta aunque le quedó larga Después ganó bien Molina El paseo para el otro La bajó El centro Y el cabezazo El buen anticipo Que había metido el hombre de Suárez Arriba del horizontal Cerca estuvo El negro Matías Molina De cabeza de perder la historia Intenta hacerle individual el centro Con la menos hábil para Molina La termina sacando Sigli en la línea Parrientos El centro La cabeza media de Molina Y le quedó al otro Molina Que llega al área Inofensiva Tiro de esquina Juegan rápida para Molina El cambio de frente Viene por arriba Salmerón Gol Al Alpupe Gol Jugaron rápido el tiro libre Lo encontraron a Molina por derecha El centro perfecto El segundo paro Galeano El enganche Quiere desbordar ahora Buen corte de Molina Reboto a Galeano Y el lateral que va a hacer para Florentos Nooo La faca millora esta De cabeza gana Molina Lorefi se la va entregando para Que la tenga Molina Bater El balón Otra vez hacia el medio para Lorefice Molina larga Para sacar el peligro Lorefice Molina Pelotazo largo Para López y Salmerón La va aguantando el Pupi Manejando a la derecha Manejando a la Molina Si toca atrás va para Bater Ahí la tiene el 10 La va recibiendo Contra Molina Lo va a encarar Se viene a Sprega Quiere pasar el rebote en Molina La media vuelta de Salmerón Caiga Salmerón Desemboca en Molina Ya Caruso Ya Caruso contiene La jugada de cerca Y termina cobrando la primera monetación López Abre para Molina Se mete Salmerón A la marca Bacorda Rebota en el lateral izquierdo Abre para Molina A la presión Bacorda Sigue Molina Se va cerrando Retrocediendo la marca Molina Sigue a Sprega Le tira un caño Le tira un caño El rebote en Molina Le queda para Corda No evita nada A la presión Bacorda A la presión Bacorda A la presión Bacorda Va Jovanoli Pierde con Molina Aquí le hace rebote Molina por derecha Y el centro segundo Tapando para Brambillo A la presión Bacorda Brambillo A la presión Bacorda A la presión Bacorda I know now, I wouldn't have said what I said I can't wait, I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait, I can't wait López, apertura para Molina, es buena esta para Tistan Suárez, se va aumentiendo en el área el Pupi Salmerón, el centro que viene justamente para el Pupi, el cabezazo Abierto está Maciel, viene la pelota para el número 7, a ver si se juega el mano a mano, buena marca de Matías Molina, y la pelota para Bater, y la contra que nace para Tistan Suárez Mombach, quedó corto el toque para Prieto, al piso iba Molina, responde con Gustavo Mombach, y el que espera en el área es el recién ingresado Rodríguez, la marca de Molina Sigue ante la marca del lateral, ahora recuperó Matías Molina Música Música Can't wait to see you again Can't wait to see you again